Bienvenidos de nuevo a Actualidad Motor. Hoy estamos acompañados de un modelo muy especial, uno que lleva nada menos que 46 años en el mercado y del que hemos probado incluso la primera generación. Un coche conocido por ser conservador en cada cambio generacional, pero que es de los más vendidos de la historia del automóvil. Con todo esto es fácil saber que estamos ante el Volkswagen Golf. Pero dejemos de hablar del pasado porque los tiempos cambian y la octava generación de este coche se sale un poquito de su tendencia conservadora con algunas novedades muy interesantes. De ahí que nos habíamos decantado por probar una unidad con motor ETSI de 150 caballos y el cambio DSG. Es decir, un motor gasolina que para ahorrar combustible incorpora un sistema microhíbrido y la desconexión de cilindros. Probablemente la opción más novedosa de este compacto. Pero antes de evaluar las capacidades dinámicas de este modelo, vamos a echar un vistazo a su diseño exterior. Fijaos en el frontal, para lo que es habitual en la marca cambia bastante respecto a otras generaciones. Tenemos unos faros completamente nuevos que son siempre de LED y el capó está mucho más bajo, con lo que se consigue reducir la aerodinámica y así los consumos y emisiones de combustible. Por lo demás, lógicamente hay cambios en el paragolpes y varios detalles más, como esta especie de aletas en las esquinas delanteras, pero las formas principales son heredadas del modelo predecesor. Por ejemplo, en el costado cuesta diferenciarlo utilizando una gran superficie acristalada y un pilar posterior voluminoso. En la parte trasera se han modificado los pilotos de LED, que ahora tienen unas formas un poquito más cúbicas, pero sinceramente tampoco es que sean demasiado revolucionarias. El logo de Volkswagen también ha sido modificado y como veis la descripción Golf aparece en el centro del portón mientras que antes se ubicaba en un lateral y en un espacio más pequeñito. Un detalle que tal vez pase desapercibido es que el borde del maletero está inclinado hacia adentro por su parte superior, cuando lo habitual es que sea la inversa. Luego veremos si eso penaliza la boca de carga. Ahora vamos con el interior, porque es ahí donde el Golf cambia mucho más de lo que Volkswagen nos tiene acostumbrados en cada relevo generacional. Para empezar, el nuevo modelo cambia totalmente la disposición del salpicadero y de los elementos tecnológicos. Tenemos un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas que prácticamente se solapa con la pantalla central de Infoentretenimiento, que es de hasta 10 pulgadas en las versiones más equipadas. Como es habitual en todos los modelos del grupo Volkswagen, el cuadro digital funciona en maravilla. Se ve bien y no cuesta demasiado acostumbrarse a él. La nueva pantalla central del chapicadero tiene una calidad de imagen, tacto, estructura y fluidez realmente buena, pero creo que Volkswagen ha metido un poquito la pata en el sentido de integrar casi todo en ella. Además, son muchas las funciones, por lo que lleva cierto tiempo de adaptación hasta que descubrimos todas ellas. Bajo mi punto de vista, todas las funciones del climatizador tienen que ir siempre fuera de la pantalla y manejarse con controles tradicionales. En este caso tenemos una superficie táctil para variar la temperatura del climatizador y también para activar la calefacción de los asientos. En más de una ocasión, en varias de hecho, hemos querido por ejemplo subir un grado la temperatura del climatizador y erróneamente se ha activado la calefacción del asiento. Ahora prácticamente todo es táctil, incluso las luces, aunque esto último no me preocupa demasiado porque siempre las llevaremos en modo automático. Quizá una solución a todo esto podría ser el control por voz de Volkswagen. Es un sistema similar al Envux que Mercedes ha implantado en sus coches. Basta con decirle, ¡Hola Volkswagen! Diga Tengo calor Con mucho gusto, enseguida bajará la temperatura en la parte delantera izquierda. El sistema reconoce que he hablado yo desde el asiento del conductor y varía un poquito la temperatura del climatizador. De todos modos, yo personalmente no me veo conversando demasiado con este sistema. Tampoco creo que sea muy rápido y, sinceramente, una ruleta sería mucho más práctico. Siguiendo con el diseño interior, puede que ya os hayáis fijado en el nuevo selector para el cambio DSG. Fijaos que ahora tenemos un mando muy pequeñito. De hecho, es similar al utilizado los nuevos modelos de Porsche, como el 911, que también es compartido a su vez con modelos de Audi, Seat y Skoda. A mí me gustaba más la anterior, pero en esta el control es totalmente electrónico. No hay una unión mecánica de este mando con la caja de cambios. Para rematar, hablemos de calidad. Cuando alguien se compra un Volkswagen Golf, siempre espera un nivel de calidad bastante alto. Es la tradición en la marca y en este modelo sin llegar a las marcas premium. Como vemos, en la parte alta tenemos materiales muy mullidos y buenos, también en las partes superiores de las puertas e incluso los reposabrazos. Sí que es cierto que hay otras zonas con materiales más duros, como esto de esta zona central, en la que incluso si presionamos aparece algún que otro grillo, aunque no es así durante la marcha, en condiciones normales. Y bueno, pues aquí esta consola central también es un poquito dura. Cuando alguien se compra un Volkswagen Golf, está desembolsando una cantidad de dinero muy elevada. Yo creo que en este sentido, yo por lo menos esperaba un poquito, un pelín más de calidad en este sentido, como digo. Así que por otro lado, pues hay detalles favorables, como que este hueco de la puerta tiene un poquito de tapizado para que los bultos, los objetos que dejemos, no vayan haciendo ruido. Y pues también hay bastantes huecos portaobjetos. En este mismo de la puerta, que hay incluso una botella de agua grande de dos litros, aquí tenemos para dejar el móvil con superficie de carga inalámbrica. Lo que menos me gusta de este interior es el negro brillante, el famoso piano black. Y no es porque tenga nada personal contra este material, sino porque los fabricantes se están abusando de él y parece que no se dan cuenta de que siempre está sucio y de que además se araña con mucha facilidad. En cuanto a habitabilidad, pues bueno, estamos en un coche del segmento compacto y como es habitual, hay espacio suficiente para dos adultos, incluso aunque sean un poquito corpulentos. En el Golf tenemos volante regulable en altura y profundidad, vamos a ajustarlo y en este caso además la plaza de conductor tiene reglajes eléctricos con función memoria. Se pueden memorizar dos posiciones. En este caso presionamos la tecla 1, que es donde yo he guardado mi posición habitual y bueno, pues ya estaría. Eso sí, tengo que reconocer que los asientos delanteros son realmente confortables. Ahora, vamos a ver las plazas traseras. Ya estamos en las plazas traseras, como siempre os digo, mido unos 76 de altura, el asiento del conductor está regulado a mi posición de conducción y bueno, ¿qué nos encontramos? Pues como podéis ver, tengo unos 6 deditos de espacio para las rodillas respecto al asiento delantero. Los pies, tengo un poquito de hueco, no es todo lo bueno como en otros coches, pero bueno, es relativamente aceptable. Y para la cabeza, pues tengo otros 4, 5, incluso 6 deditos. Hay espacio suficiente en anchura, la banqueta es cómoda y bueno, pues tenemos 5 plazas. Como siempre, la del medio, pues es un poquito más estrecha y más dura. El respaldo de esta plaza central se convierte en un reposabrazos con huecos para dos botellitas o vasos y bueno, pues por lo demás tenemos climatizador trizona con regulación de temperatura independiente para estas plazas traseras y en este caso los asientos laterales tienen calefacción. Otros detalles más son estos dos prácticos bolsillitos que nos pueden venir muy bien por ejemplo, para colocar el teléfono móvil, otra bolsita aquí un poquito más grande y en el túnel central, en la posición más baja, aparecen dos tomas USB tipo C. El nuevo Golf mantiene la plataforma del anterior, del MK7. Solo incrementa a 2,5 centímetros la longitud total, pero las cotas principales de la estructura se mantienen. Veamos si cambian el maletero. Pues no, tenemos los mismos 380 litros. Sí que es cierto que las formas son muy regulares y que tenemos suelo a doble altura con un buen hueco en la parte inferior. Antes decíamos que esta línea inferior tenía una inclinación hacia adentro por la parte de arriba y que tal vez esto repercutiría en la capacidad del maletero de la boca de carga. Pues bien, como vemos, no, no repercute en absoluto. Sigue siendo una boca de carga muy amplia y práctica. Y ahora sí, nos ponemos en marcha. Bueno, llevamos una semana con este Volkswagen Golf de nueva generación. Como decíamos antes, la octava generación del modelo compacto. Y pues lo hemos utilizado como si fuera nuestro coche propio. En este caso, quiero recordaros, estamos probando el Golf 1.5 ETSI. Es una versión gasolina con 150 caballos. Y además, tenemos un par motor máximo de 250 Nm que están disponibles desde apenas 1.500 vueltas, desde muy abajo y hasta 3.500 vueltas. La velocidad máxima es de 224 km por hora. Son datos homologados, no lo hemos comprobado. Y en teoría es capaz de realizar el 0 a 100 en 8,5 segundos. El nuevo Golf tiene un comportamiento muy similar al del modelo predecesor. De hecho, es que comparten la plataforma. La plataforma, la estructura del coche es exactamente la misma. Así que es cierto que hay algunos ajustes y, por supuesto, nuevas motorizaciones. Siempre se ha dicho del Golf que es un coche muy equilibrado en todos los sentidos. En este caso, no es el modelo más deportivo del segmento C, pero la verdad es que cumple satisfactoriamente en todos los ámbitos. Ahora, por ejemplo, estamos en una carreterita con un poquito sinuosa. Y bueno, pues como decía, sin tener ese tacto deportivo como, por ejemplo, un Mazda 3 o un Ford Focus incluso. Pero la verdad es que el coche se defiende bien, se siente confiado, es un coche que transmite confianza, tiene un poquito de feeling. Aunque en estas circunstancias es mejor activar el modo de conducción Sport. No porque la suspensión se endurezca demasiado, no os lo había dicho. Este modelo tiene el chasis DCC, que ajusta la suspensión en función del modo de conducción. Hay dos modos, Comfort y Sport. Como decía, no se nota demasiado el cambio en el tarado de la suspensión, pero sí que la dureza de la dirección, el peso de la dirección y la respuesta, tanto del motor como de la caja de cambios, es más enérgica. Entonces, transmite un poquito más de feeling en ese sentido. En la ciudad se muestra como un coche ágil. La suspensión absorbe bien los baches, aunque luego en este tipo de carreteras no balancea demasiado. Como decía, las típicas tapas de alcantarilla, los famosos guardias tumbados, absorbe bastante bien. Luego, como no es un coche realmente grande, son 4,28 metros de largo, si más no recuerdo, y también tiene una buena superficie acristalada, pues es relativamente fácil maniobrar con él en sitios reducidos o al aparcar. Todo esto no es demasiado complicado. Además, en este caso no tenemos cámara de marcha atrás, pero sí tenemos sensores de aparcamiento, tanto delanteros como traseros. Y además de todo lo anterior, es un coche con el que se puede viajar, te puedes pegar largas kilometradas de una forma muy cómoda. Es un coche que en autovía, 120 kilómetros por hora, no transmite demasiados ruidos. Así que es verdad que hay un pelín de ruido de rodadura y aerodinámica, pero bueno, es lo más normal. Y que sus asientos son muy, muy cómodos. Si queremos ir rápido, el motor empuja de forma suficiente, aunque es verdad que no invita tampoco a ello, porque su zona buena es el medio régimen, no es un motor picante, no es un motor explosivo, es la zona alta. De todos modos, lo que sí se aprecia es que el chasis admite mucha más potencia. Por ello, pues que ya tenemos ganas de probar tanto el Gol GTI como el próximo Gol Ferre con tracción 4. Y por último, toca hablar de consumos. La verdad es que nos hemos llevado una sorpresa y es una sorpresa positiva. El motor 1.5 TSI de la anterior generación ya era un motor que destacaba por gastar poquito, pero es que en este caso se han superado. En autovía, a 120 kilómetros por hora, una conducción normal de viaje, se ha conformado con 5,5 litros a los 100 kilómetros. Este dato ya te hace pensarte si merece la pena el diésel. A no ser que hagas muchos kilómetros, yo creo que compensa comprarse este, el 1.5 ETSI. Luego, en ciudad, pues bueno, siempre depende un poquito del tipo de conducción y, por supuesto, de la ciudad. Lo mismo una ciudad con muchas cuestas y zonas estrechas que una ciudad plana y de vías anchas y largas. Pero bueno, en nuestro caso, pues hemos medido un consumo de 6,5 litros. El mixto, tras 700 kilómetros de prueba prácticamente que llevamos, se ha situado en 6,1 litros. Para mí, es un consumo realmente bueno. Otro apartado en el que el Golf mejora notablemente es en el de asistentes a la conducción y sistemas de seguridad activa. Podemos destacar el Travel Asis, que guía el coche en autopista utilizando el control de crucero adaptativo y el control de trayectoria en el carril a velocidades de hasta 210 kilómetros por hora. Eso sí, el conductor sigue teniendo las mismas responsabilidades. No olvidemos que solo es una ayuda. Por cierto, si el conductor no actúa sobre el volante en 15 segundos, recibe un aviso luminoso y acústico, además de dar un toque al pedal de freno. Si sigue sin reaccionar, el coche se detiene automáticamente porque entiende que el conductor se ha desmayado. No falta el control de crucero adaptativo con velocidad predictiva leyendo las señales de tráfico o el Front Assist, que avisa y frena ante situaciones de emergencia detectando incluso a peatones. También tenemos asistente de giro, suspensión adaptativa DCC o los nuevos faros LED Haiku-Like, con 22 LEDs por cada faro, manteniendo las luces largas en carretera sin deslumbrar al resto de usuarios. Los intermitentes, por cierto, son dinámicos en el frontal y en la trasera. ¿Es el Golf un buen coche? Sin duda alguna. No es un modelo que destaque en todos y cada uno de los apartados, no tiene ningún apartado perfecto, pero la verdad es que cumple satisfactoriamente en todos ellos. Es algo que siempre se ha dicho de cada una de sus ocho generaciones. Hablemos de rivales. El segmento C, como sabéis, es uno de los más variados y competitivos, por lo que está plagado de coches. Pero si afinamos el tiro, solo hay unos pocos que realmente sean rivales de este Golf. Podemos destacar el BMW Serie 1, el Mercedes Clase A, el Audi A3, el Seat León o el Mazda 3. Lo que sí es cierto es que el Golf no es un coche barato. Al final, muchos clientes tienden a irse a marcas generalistas porque hay un ligero ahorro que al final también se nota. El Golf en la versión de acceso parte de los 27.500 euros, que corresponde con un motor 1.0 TSI de 110 caballos, que es una mecánica tricilíndrica. Para irnos a esta versión, al 1.5 TSI, que ya sabéis que obligatoriamente viene con el cambio DSG. Estamos hablando de 31.800 euros. El precio es elevado hace mucho tiempo que es elevado, pero al final, como dice el anuncio, si te dicen que tu coche es como un Golf, no es un Golf.